¡Feliz Día de la Mujer! 8 de marzo, así que desde el podcast les mandamos un fuerte y caluroso saludo, que todas las mujeres brillen en este día y no solo en este día, sino siempre con todos sus potenciales. Y bueno, por eso hoy les traemos el caso de éxito de una diseñadora que no encontraba trabajo y lanzó su nueva línea de ropa, así que acompáñame. Emprendedores en el Mundo Digital 641 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, este apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y todo lo que necesitamos para poner a punto nuestros negocios. Señoras y señores, de esto se trata de, saben, este video podcast que sacamos todos los días, de lunes a viernes, con todo el amor para apoyar y empoderar a todos aquellos que están en esta lucha. Y hoy, 8 de marzo, lunes 8 de marzo, pues como les había dicho en la intro, un feliz y bendecido día a todas las mujeres empoderadas, a todas las mujeres, niñas, adolescentes, mujeres ya de edad, bueno, en fin, a todas las mujeres que a lo largo de su vida van a proyectar lo mejor. Bueno, y ese es el objetivo, a brillar, a poner en servicio estos dones potenciales que tenemos, el de ser mujeres, el de ser madres, en fin, el de ser mujeres. Así que, pues bueno, desde aquí un fuerte abrazo. Y quería compartirles, bueno, hecha esta dedicatoria tan, digamos, tan sentida, y que, pues, es, digamos, connotación a nivel mundial el Día Internacional de la Mujer. Quería compartirles ante ustedes una frase de William Golding, que cuando yo vi la primera vez, decía, ¿y eso de qué trata, no? Creo que es alguien que está hablándole a las mujeres porque dice, la mujer está loca. Entonces yo decía, ¿cómo es que es esto que la mujer está loca? ¿Quién está hablando mal de las mujeres? Espérenme que le estoy abriendo porque no quiero, es una frase, si bien es cierto el contexto lo tengo, pero quiero decirles tal cual como dice, ¿no? Entonces dice, las mujeres están locas. Creo que las mujeres están bien locas al tratar de pretender ser como los hombres. Son bastante superiores y siempre lo han sido. Cualquier cosa que le des a la mujer lo hará mejor. Y aquí, si le das una esperma, te dará un hijo. Si le das una casa, te dará un hogar. Si le das alimentos, pues te dará comida. Si le das una sonrisa, te dará su corazón. Y engrandece y multiplica todo lo que le des. Así que, qué chévere esta frase de William Golding que ha hablado sobre las mujeres. Así que, un feliz día. Y por eso les traemos este caso de éxito de una mujer diseñadora que, pues, no encontraba trabajo y estaba comenzando a desesperarse, pero después de implementar una estrategia digital, pues lo consiguió y lanzó su propia línea de ropa. Pero antes, ¿no? Sin antes, ya saben, invitarles a que visiten katiaman.com, la agencia. Estamos por relanzar también nuestra nueva página web. Hemos trabajado mucho. Nos falta pulir ciertas cosas. Bueno, cuando tú entras en detalle en una página, sí que te puedes demorar horas y horas, ¿no? Pero bueno, estamos muy contentos. Ya lo vamos a lanzar. Queremos lanzarlo el día de hoy, pero no se pudo. Así que esperemos que entre mañana y pasado mañana lo podamos lanzar. Así que estar pendientes. Pero para todas aquellas empresas profesionales que quieran desarrollar sus estrategias de marketing digital, pues nada, nos pueden contactar dentro de katiaman.com. Estaremos gustosos de acompañarles en este proceso. Así que, bueno, vamos con la historia de hoy. Esta es una mujer, como les decía, diseñadora, que inicialmente, pues, no encontraba trabajo. Estaba buscando cómo hacer y comenzó, ya que no encontraba trabajo, comenzó a hacer remiendos o reparaciones de otras ropas que le encargaban, ¿no es cierto? En un local pequeñito. Empieza a hacer estas modificaciones de la ropa, pero pasa a ser luego a vender sus propios diseños en su local. Ella armaba sus propios diseños, obviamente, como diseñadora y comienza a tener impacto. Ve que a la gente le gusta. Entonces, decide dar el salto a internet vendiendo a través de un e-commerce. Y, bueno, llegado a este punto, quiere lanzar su propia línea de ropa. Pero, ojo, atención, aquí hay un problema. Porque ella necesitaba 20 mil dólares como mínimo para, pues, comprar todos los insumos, materiales, del tema de la tela, los hilos, los botones de billas. Entonces, bueno, en fin, todo lo que se necesita para el mundo del diseño y, este, incluso maquinaria que necesitaba para confeccionar y algunos sueldos. Entonces, dice, bueno, y no tengo. ¿Y ahora qué hago? ¿Lanzo o no lanzo? O sea, quiero lanzar, pero no tengo. Entonces, bueno, como datos extras, decir que en las redes sociales pasan los 30 mil seguidores en Instagram. Esto es una fortaleza, señoras y señores. Es una comunidad que ella tiene que, obviamente, le sigue por sus temas de ropa. Así que, y 12 mil en Facebook. Todos estos ahora en el mundo digital son activos. Esa es la comunidad que esta persona tiene, ¿no? Así que, bajo de este contexto, y para no hacer muy largo el tema, se analiza, como ustedes saben, una estrategia de negocios y marketing digital. Nosotros utilizamos la metodología ADEP, análisis, diagnóstico, estrategia y plan de acción. Ahora, el análisis, bueno, ver que esta persona no tiene recursos, es una debilidad, ¿no es cierto? Pero tiene, bueno, ¿qué fortalezas? Pues, ella tiene el diseño en sus manos, ese conocimiento, esas destrezas, ¿no es cierto? Tiene esta comunidad que les decía de 30 mil seguidores en Instagram y 12 mil en Facebook. Así que, bueno, bajo estos contextos, ¿no es cierto? Y con el objetivo, claro, que ella quiere lanzar su propia ropa. Pero con el gran agravante, digamos así, que no tiene presupuesto, pues, bueno, ¿qué se hace? Se le decide montar una campaña de crowdfunding. Ya hemos hablado, de hecho, les voy a dejar en las notas del programa. En algunas ocasiones ya estoy enlazando a estas. Porque, a ver, una campaña de crowdfunding, sí o sí, te permite dos cosas importantes. Primero, validar la idea de mercado sin que tú puedas, digamos que, ir a riesgo de que te inviertas mucha cosa, tiempo, dinero y muchas cosas para después darte cuenta que no funciona, ¿sí? Esto, por un lado, funciona así una campaña de crowdfunding. Y por otro lado, puedes conseguir los recursos, que es lo que se necesitaba, ¿sí? Entonces, bueno, avisar por todas las redes sociales este pre-lanzamiento, ¿no es cierto? Que es súper importante en campañas de crowdfunding trabajar el, la campaña de pre-lanzamiento a veces es mucho más importante que la de lanzamiento en sí. Y este, bueno, este dura aproximadamente unos dos meses, ¿ya? La campaña de crowdfunding también dura como cuatro meses. Así que, bueno, adicional, ella tenía por ahí ya sus clientas y hace unas campañas de mail a clientes, de mailing, estrategia de email personalizado y masivo, pero personalizado. Y en la tienda física también, pues, comienza a avisar, hace ya por ahí unos trípticos y cada que la gente le comunicaba, o sea, que le visitaba, ella comunicaba, mejor dicho, lo que ella quería hacer. Y bueno, con esto consigue, obviamente, consigue el presupuesto, consigue esos 20 mil dólares que necesitaba. Y fue sensacional porque, obvio, consigue esos 20 mil dólares y luego validó, validó que sí había interés, que a la gente sí le gustaba, como ella diseñaba. Ella estaba, como decíamos, este enfoque de tener su propia comunidad, le daba buen feedback. Así que, por ahí, se obtuvo y consiguió los resultados deseados. En todo caso, espero que haya sido de su inspiración esta historia de éxito que realmente nos muestra que ahora, aplicando nuevas, digamos, estrategias, haciendo un buen análisis de cuáles son tus fortalezas, debilidades y, sobre todo, qué te está diciendo tu comunidad, puedes lanzar sin tener presupuesto a través de una campaña de crowdfunding. Así que, bueno, este fue el caso de éxito de hoy. Espero que para muchas personas sea interesante y que puedan, de alguna manera, involucrarse en estas posibles soluciones para sus negocios. Así que, revisar siempre con qué cuentan, qué cuentan y qué no cuentan. Y en base a eso, aplicar una estrategia, que es lo que hacemos también dentro de la agencia. Así que, bueno, así que, el lunes, casi digo, el cuerpo lo sabe como los viernes. Bueno, sí, el cuerpo lo sabe que es lunes. Pero, bueno, empezar con todas las ganas, con todo el optimismo. Mujeres de mi vida, a darle todas las ganas, a compartir, a no dejarse, este, digamos, que limitar por alguna persona, otra mujer u otro hombre. Esto no lo podemos permitir. Nosotros vinimos para brillar y así lo debemos hacer. Así que, bueno, con mucha responsabilidad, perseverancia, optimismo, capacitación, en fin, todo lo que también promulgamos aquí en el podcast. Así que, si les quiere mucho, compartan el contenido, por favor. Así saben de más mujeres que puedan beneficiarse de este contenido, compártanlo. El corazoncito rojo en verde en Spotify. Las valoraciones de 5 estrellas en iTunes me ayudan un montón. Así que, pues nada, desearles nuevamente un bendecido lunes. Y nos vemos y nos escuchamos.